En ese sentido, esto por cierto es una cuestión que también está haciendo, si yo no me equivoco, hay una huelga convocada en Cantabria. Por ejemplo, también en Navarra se están barbuntando la convocatoria de una huelga. En Aragón hay un profundo descontento. ¿Por qué la izquierda no se manifiesta ahí? ¿Por qué los sindicatos no se manifiestan en Cantabria, no se manifiestan en Aragón o no se manifiestan en Navarra? Si están en la situación, según ellos, de precariedad que se está produciendo en la Comunidad de Madrid. Bueno, una cosita por acá, que hoy hemos visto imágenes precisamente de una concentración de ayer. Yo creo que criticaré el ejercicio de un derecho fundamental, como es el de manifestación. Me parece legítimo y absolutamente respetable. Lo que critico es una politización indeseable como punto de partida hacia las elecciones de mayo de 2023, así como critico determinados cánticos, como los de Ayuso Asesina, que hubo ayer en esa manifestación. Bueno, lo digo que hoy hemos enseñado imágenes de... Incluidos los convocantes de la manifestación. Creo que hemos enseñado imágenes precisamente de concentración, que está bien ayer en Cantabria. Una última cosa, alcalde. Acabamos de escuchar a la ministra de Defensa acusar al Partido Popular de faltar a la verdad cuando habla de la reforma del delito de sedición, de acusarlos de ir en contra de la Constitución, de que puedan quedar o salir de rositas, por decirlo de alguna manera, algunos de los subidos, por ejemplo, por lo que pasó en 2017. ¿Qué le parece estas acusaciones que le hacen la ministra de Defensa? Margarida Robles es una gran jurista, que es una jueza con tremenda experiencia y que sabe perfectamente que transformar el delito de sedición en un delito de desordenes públicos lo que supone es dejar un vacío de impunidad para cuando un gobierno autonómico decide incumplir gravemente sus obligaciones y planificar un golpe al orden constitucional. Creo que nadie duda que lo que pretendían Pucemon Juqueras y el resto era precisamente declarar la República Catalana y era precisamente separarse de la Constitución y separarse de España. Pues bien, al margen de lo que a cada uno le pueda parecer eso, desde luego con la reforma que hace el gobierno, eso deja de ser delito en los términos que ahora está tipificado. Decía la señora Robles, porque la he escuchado, que todavía queda en vigor el delito de rebelión que exige violencia continuada y el artículo 155 de la Constitución, que es el que establece que se pueda intervenir una comunidad autónoma cuando incumpliera gravemente sus obligaciones generales. No me creo que Margarida Robles piense que incumplir gravemente los intereses generales que hasta el punto de tener que intervenir el gobierno de una comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid de la República de Cataluña, sea en este caso precisamente que haya unos desórdenes públicos. Porque los desórdenes públicos, Marc, Silvia, son sencillamente que se acabe quemando unos contenedores después de una manifestación. O sea, que se acabe en un enfrentamiento con la policía después de una huelga. Enfrentamientos que no tienen por qué ser tampoco excesivos. ¿De verdad pensamos que Cataluña, lo que pasó en el 2017 fue la quema de unos contenedores? ¿De verdad pensamos que Puigdemont, Buqueras y el resto lo que pretendían era sencillamente unas salgaradas callejeras? ¿O que armaron todo un entramado jurídico para poder separarse de España? Que ahí está la clave de todo. En armar el entramado jurídico que a ellos les permitía declarar la independencia. Pues bien, eso no es quemar contenedores en la calle ni disturbios con la policía. Y eso es precisamente lo que queda impune. Y además, por si quedaba alguna duda, ya está claro que también van a rebajar la malversación de caudales públicos. Que les va a permitir dos objetivos. En primer lugar, que Puigdemont vuelva con una alfombra roja a España definitivamente y sin ningún problema. Que Oriol Junqueras se pueda presentar a las elecciones sin ningún problema antes del periodo que había fijado el Tribunal Supremo en este caso. Y por otra parte, el ansiado indulto a José Antonio Griñán. Ya sea por la vía del gobierno, ya sea por la vía sencillamente de rebajar las penas de malversación de caudales públicos. Es decir, consiguen absolutamente todo al cártido socialista. Tanto, en este caso, borrar o tratar de borrar el mayor caso de corrupción de la historia de España. 680 millones de euros que se va a quedar en un José Antonio Griñán. Era una buena persona. Él no se llevó nada a pesar de que desviaron 680 millones de euros para perpetuar al PSOE. En Andalucía, y el golpe más duro a la legalidad constitucional que ha habido en la historia democrática de España, se va a quedar en quemar unos contenedores en la calle. Eso es lo que va a conseguir el gobierno con esta cuestión. Bueno, veremos qué es lo que pasa con la malversación. De momento tenemos encima de la mesa propuesta completa de sedición. Gracias, alcalde. Marc, si quieres nos jugamos algo. No, no, vaya, soy poco jugador, alcalde. La realidad me atropella todos los días. Gracias. Hasta luego, alcalde. Gracias, Dani. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, dice que al alcalde de Madrid no le gustó la sentencia. Es decir, que tipifica como...